ah bueno bienvenidos al reinado de jota ahora podrías poner así un jota jota o tal si algo así estaría bien está puesto conmigo jota o tal si es que pudo bajo te lo quiero trabajar te recuerda que los 20.000 de la cabecera y falta nada a partir del 20.000 cuando sea 20.000 uno ya estarás obligado cuando pueda es a qué tipo que estoy para merecer la vida olorado que he dicho vosotros para merecernos a nosotros bueno hoy vamos con una noticia que a ver todos los que somos más o menos 30 años recordaremos todos con cariño recordamos el videojuego de sonic un juego consistía en correr para niños no correr correr pero en general y sea secundario cuando tuvieras uno que pudieran matarte bastaba si cogías tiempo estaba en la vida pero lo principal de sonic era correr cual por todas las banderas que pudieras saltar y volar son la ideal de sonic luego fueron complicándolo pues bueno ha habido que son 23 series 4 de televisión ya y ahora han decidido que ya que las series sean tan malas tan malas tan malas que hay que mandarlas al cine y bueno ya se sabía que james martin iba a hacer sino con james martin de tom de tom policía hace de un personaje la gracia el actor es como un personaje policía policía que se han sacado de donde yo te diga el actor es conocido ahora mismo por estar en west wall y anteriormente el ciclope en las primeras películas de x-men las tres primeras aunque la tercera hizo un poco el hola soy cíclope y se acabó bueno y ya se está hablando están en las últimas negociaciones se supone para conseguir un doctor robot nick medianamente llamativo que es jim carrey si alguien sabe últimamente jim carrey sabrá que ha pasado de todo y que ha estado destrozado y si no en su última peli se ha con cero por ciento a un rotentómetro pero es que las de últimamente le saca un cero por cien en rotentómetro se me está haciendo yo lo veía cuando pasaba ya tan guau creo que el récord lo tiene travolta con varias no lo sé es que la de gotis cero y me parece que tiene un par que es un nuevo récord sacar otro cero para travolta y creo que tenía la de la tierra creo que también sacó un cero no lo sé seamos sinceros es que es muy mala casi todo lo que han hecho pues la coña es que esta película de sonic se supone o se presupone que tendrá cierto nivel de animación alto un buen guión o una historia de unos buenos actores en las voces recuperar jim carrey a mí me gusta porque jim carrey por muchísimo que nos empeñemos no es un mal acto de hecho porque las conocieron los 90 pero la gente joven a los que han conocido bueno trabajo una pero si queréis ver a mí el show de truman me gusta mucho siempre me ha gustado mucho esa película dando más palos de los que los que parece y a mí me parece que es una película en la que jim carrey se sale porque aparte de todo el drama que pueda tener es una película en la que siempre destacaba ese punto de sonreír fue como se dice esto con visionaria de lo que estamos viendo ahora sí la verdad es que el gran hermano y todo eso nació de aquello y en carrera tenía bueno eso diciendo siempre destacó de majestic que me gustó mucho una película que va sobre la porca de la caza de brujas trataba muy suavemente todo muy familiar pero que realmente me gustó jim carrey estaba bastante bien y luego el man on the moon en la que hizo una gran actuación pero siempre tengo que para jim carrera que fue muy catártico el hacer de andy kofman porque parece ser que todo eso que el desarrollo y el personaje y todo esto le cambió mucho igual eso es lo que destrozó también mucho a jim carrera en algún punto se le murió una novia no también por el camino se le murió hace poco hace poco relativamente bueno ha tenido problemas con todas las parejas que ha tenido la utilidad de acosador por soltar en twitter mensajes para enma roberts o sea enma roberts no perdón enma stone vamos está 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 el borde entre el viejo verde y él es totalmente desquiciado pero yo sigo diciendo que tiene para la que es para mí la mejor peligra que ha hecho michael gondry que es hay que decir que en español lo digo contra mi alma en español han llamado olvídate de mí es el peor título que le puedes dar olvídate de mí es maravilloso obvia de mí no el número 23 23 es una creación del retrasado es la conspiración llevada a un límite ya que pasaba exasperado a mí me exasperaba salgas aún avanzaba la verdad es que la recuperación y en carrera me parece adecuada porque me persigue pasen un actor que puede dar mucho ha dado mucho más de lo que parece hace poco de un trailer no me acuerdo cómo se llamaba el futuro apocalíptico en el que hace realmente vagabundo con un carro echándose basura en la que sin hablar realmente te hacía sacar la sonrisa a la vez que te decía pensar pero qué cojones como de grilla usted está este tío pero siempre ha sido un buen actor y bueno la gracia es que el mejor villano de batman no vas a hacer que me vaya así fue el acertijo en en batman forever cosas que todos deseamos olvidar una es esa la otra es batman y robin estoy diciendo que chris o'donnell como robin era vamos para disparar les como nadie aún lo habría entendido como robin no no se perdió en algún día que pasar por robin tú te crees que chris o'donnell tenía 14 años algo así cuando lo reclutaron no me toques los cojones que es que es un tío de metro ochenta y tantos y estaba más cerca de los 30 que de los 20 no me jodas bueno volvemos con jim carrey también la gracia de todo esto es un poco ha habido muchos actores que se han lanzado a hacer personajes de cgi y hacer películas de animación a unas a lo mejor a otros peor pero realmente el hecho de que haya tantos personajes cgi para los chavales a mí me mata un poco no podemos volver a las películas infantiles de toda la vida es lo que les gusta no sé a mí la animación me parece píxar pero no se ponen a hacer pues mira pues precioso todo lo que queramos pero éste se ha dicho de menos también estas películas joder a ver que no tengo valor aquí gritando goonies que eso que debería haber aquí porque es una película que a mí no triunfa que estaba aproximado a los goonies no triunfa mucho y está muy bien sí pero ahora mismo sí pero yo creo que a ver últimamente así un poco parece juveniles que pone el último que es que ahora mismo te puedo decir que yo me acuerdo así de peclas que puedas decir un poco juveniles que valgan la pena de uno que se han hecho sino que han intentado hacer un poco un cabeza ahora se suelen hacer o muy infantiles hay una de fox que tienen poderes que son estilo x-men que no me acuerdo como se llama mentes prodigiosas no lo mismo es una pelea de superhéroes casi o sea yo quiero decir a ver no podemos volver a a mí unos goonies tío incluso como se llamaba la pandilla de monstruos se llamaba en eeuu y se llamó una pandilla alucinante a los críos peleando contra los monstruos clásicos de la universal que si drácula hombre lobo frank sin compañía de la razón ratio pues tío eso bien hecho le daba mil patadas a muchas horas mira yo ahora mismo sí que lo sé por gente y juvenil y son niños y no da miedo tronco y los niños son algunos con un bicho los tienes aquí es lo test y te es el slot sabes que ahora mismo colorado cuando vea este vídeo estará gritando y estará diciendo que se vuelve y te mata lo sabes verdad o sea lo tenemos en nueva york berreando gritando qué cojones estás diciendo la rimurete o algo así lo sabes no jodo no hablamos el tema que tengo ayuda y ese es eso un poco el por qué ahora mismo tenemos que darles a los niños personajes de cgi y además me quejo porque le meten buenos actores a las voces y todo esto pero eso es coger algo que le gusta a la gente mayor como es el recuerdo buen recuerdo de sonic y que vendes lo a los niños de ahora tú te crees que son y globa a sonic van a ir gente de nuestra edad llevando a los hijos claro pero eso pasa con demasiadas cosas mínimos como el anuncio de la pelea de super mario estamos las mismas super mario ahora mismo funciona y los niños saben quiénes juegan sus videojuegos pero la peli no sé yo yo creo que volvemos a lo mismo ya que yo super mal aviación en la primera con los 15 va a ser es de ilumination va a ser estilo minions si yo por ejemplo a romper ralph se echó de menos a mario imagínate una peli así me recuerda mucho en algunos momentos a una especie de donkey kong para inversión humana con de los 80 sí pero es que buscaba ese punto a la vez veremos la segunda parte de la romper internet también con las princesas disney las princesas disney es que estamos empezando a reconvertir todas las franquicias a mezclarlas para conseguir que una llame por relación con la otra no sé pero yo es que lo que quería hablar es eso el porqué ahora mismo yo sí que te puedo decir una cosa muy curiosa suelo mirar mucho porque extrañamente las pelis juveniles o echarles un ojo de vez en cuando porque me ha gustado aquello de yo de crío veía un montón y las recuerdas un montón de cosas y ahora no hay tantas sin embargo sí que en alemania por ejemplo hacen un montón de para chavales eso sí que es curioso en alemania por ejemplo en una inglaterra tienes bastante claro la distribución de eso es 0.0 o sea patatas más que te llega es algo como alguien haga un drama para dejar creación netflix es alemana si es alemana por ejemplo ese tipo de cosas pero saber lo que nos llega aquí como mucho si no es un monstruo viene a verme y es lo más que puedo decir un poco y es más un drama de otra cosa no sé yo que me gusta esa la opinión de gente más joven que ellos y con qué películas de ese tipo han ido llegando porque no sé por qué me da que ahora mismo un chaval de 20 no me hace mi infancia estoy story 3 haces tú el problema troco no están los chavales jóvenes y es que es eso que creo que supongo que estamos en un momento en mi infancia pues es bueno mi infancia es el laberinto vete a tomar por culo el artículo de envejecido mal y casca este willow casca este dentro del laberinto que hubiera estrangulado o sea la actividad estrangulado cuando veis a lista y escribir yo la vi estaba leyendo y digo lo mato o sea voy a la oficina y lo estrangulo qué mierda es para ti envejecerme a ver coño pues que lo vea un crío actual y se horroriza llega esto es una mierda eso es un crío actual de willow y se horroriza a menos que ganan los hijos de sergio reina que los enchufa todas las pelis malas y les encanta yo conozco y luego gente cuyos hijos les han puesto en películas más o menos de esa época y no les a pesar de que sí que les ha chinado se ha tirado que los efectos no sean digitales no lo pasan más siguen gustando están siguiendo siguen funcionando siento decirte lo es no funcionan ese artículo recordadita mi puta vida se ponemos el link se pone el link del artículo y vosotros vamos a ver cuando os quejáis tanto de que nos quejamos de pelis malas por dios porque es que le da unas patadas algunos clásicos maravillosos sobre todo de jim henson tíos ya tienes una manía con las marionetas si a mí está lo oscuro dentro del laberinto estamos igual no tampoco no le vendría mal un revisionamiento de gremlins por lo menos gremlins la 1 es que son más noventero que ochentero y son más terminator 2 el parque jurásico la reina es tener infancia tío tú por mucho que digas no ha tenido infancia con 20 años tío excepto el rey león tendría 10 quitando el rey león no tiene otra puta peli de infancia a mí me pilló jovencico dentro del laberinto pero cuando yo cuando vh si yo me la traga y que tendrías 6 años 7 cercate por aquí pero vamos aquí vamos con el veterano de la mazmorra que nos dé su opinión tenemos que comprarle una gorra que haga publicidad de la mazmorra en vez de las de superman y estas cosas que siempre lo tenemos con lo mismo que beneficio para comprar una gorra propia tío una cmc alguien me preguntó por la gorra en el directo que hice en instagram con el tema de hotel transilvania pero te pregunto por qué llevaba la gorra porque la gorra porque porque no lleva la gorra no sé no creo que te la lleves de paso por todos lados es que es mi firma ya lleva el gorra a ver si hacemos entre todos un crowdfunding le compramos más gorras a carlos para que salga el encargado a lo lado que ahora que ayuda nueva york que me pille alguna gorra pero que pongas aquí se ponga marve como todas son de como tengo esta de superman y la otra es de este walk in the sí claro perdonad que os diga aquí en esta oficina hay mayoría marverita además la justa gente puede decir que es de jim lee eso de eso tampoco vale es que es un fanático de jim lee ahí no vale o sea jim lee dibuja ahora que dibuja de jim lee ahora están de c pero porque no porque salen todo directivo de c bueno que nos vamos por las ramas y la gente suele decir que lleváramos demasiado a mí yo es que me pidió más pequeñajo o sea yo las pelis de cristal oscuro dentro de la pues me pilla la monedad que bueno pues tenía mil 8 o 10 añitos más o menos creo así además aquí es que se estrenaba en fin y con el café que no te llevaban es que me flipaba mucho los teleñecos en aquella época fraggle rock ayer me mamaba la serie fraggle rock una infancia y me comían mis dieticas de tosta rica de cuetala con los dibujos de fraggle rock pero ahora le gustaría eso es que cada vez que ha evolucionado todo mucho hasta siga habiendo o no pero a ver series infantiles comunicos a ver de los mappets de los mappets se han hecho ya 22 películas hace poco y ahora está a punto de estrenarse otra que hablan a un toque más digamos adulto y a ver las que tiene algunos chistes un poco escatológicos pero siempre se ha tenido tío la verdadera de amigos la isla es de sólo tenía un momento y eran bastante macabros no te estoy hablando ya de escatológico a ver una persona puede decir que estamos en horario infantil o no tronco aquí el family feliz y ya tomar porque hace 800 y pico y hay gente aquí pero hay una hay una escena de sexo en esa película y bueno y la del trailer porque no sé si le da más lo hemos subido ya a cine más cómics echarle un ojillo que ahora mismo ahora tampoco me acuerdo ahora se puede poner el titular los teleñecos echando un polvo si los teleñecos se follan ajo y los teleñecos se corren pero esto es un video básicamente esto ya se ha hecho mal de test no cortes dejaros despedirnos al menos tío, unas dos en la frente ya estás en la espalda que haces muy fuerte jaludos para todos y recordad tenemos infancia pesar de que carlos la intente destruir K K